Música ¿Qué pasa retrogumiosa, retrogumiosa? Estamos otra vez aquí tratando de retomar la senda del bien Yo soy G y hoy os traigo un invitado muy especial Mi gran amigo Gonza Que os va a mostrar su top 10 videojuegos favoritos de todos los tiempos El cómo, el cuándo y el por qué Vamos allá, ¿qué nos muestras Gonza? ¿Qué nos vas a enseñar? A ver Oh, Mr. Angry Del 86, The Codemasters Uno de los juegos que más lo trille en el Commodore con diferencia Siempre, no sé, este juego me llama la atención Porque gráficamente no tenía gran cosa Pero estaba curioso Y luego tenía ese intríngulis de ir consiguiendo ítems Y luego ir huyendo En este caso, pues eso Está el botones, está el cocinero, está el camarero Y me acuerdo que en pantalla más adelante salía el demostrador Salía el recepcionista también Y luego, como no, pues ahí está Mr. Angry también Entonces tenías un batiburrillo de personas por todos los lados Y te las tenías que ingeniar, ¿no? Para conseguir los ítems Lo recuerdo muchísimo este juego en el Commodore Sobre todo esas tardes ahí Que tenía una mesa camilla Que ponía delante la tele Y eso, con un bocadillo de nocilla con mantequilla Y pues pasando la tarde Dándole duro a este juego Que lo disfruté muchísimo en el Commodore ¡Anda, anda! Rambo 3 De 1988 Desarrollado por Ocean ¡Qué grande este Rambo 3! ¡Qué recuerdos! Me trae este del Commodore también Otro de los juegos Totem Lo tenía en el Commodore Y que también jugué hasta hartar De este juego siempre Me llamó muchísimo la atención Esta vista cenital Visto desde arriba, ¿no? Que tenía ese rollo de juegos de rol Pero no solo eso Sino que también tenía El poder conseguir ítems Que necesitabas para avanzar, ¿no? Para seguir avanzando en el juego Le he dado muchísimo Eso tenías hasta un menú Donde poder acceder a los ítems Y poder ordenarlos Y poder decidir Cuál te viene mejor ahora Activo este, activo el otro Tal, cual Y luego toda la zona de investigación De laberinto De ir para arriba, ir para abajo Esta habitación ya está En esta otra está el ítem En la otra no Muy guay Y para ser el Commodore Pues me flipaba O tenía sus trampas, ¿no? Por ejemplo Aquí dices Venga, voy a abrir por esta puerta ¡Pam! ¡Muerte! ¡Muerte! Porque tienes una puerta eléctrica Y empezar, ¿no? Otra vez desde cero Perdiendo todos los ítems Sin posibilidad de continuar Duro como él Tomaneas este Lo tengo planteado Como reto Y un día en el canal Vamos a intentar aquí Una partida Un CC no Miss De este juego Que siempre lo he tenido Entre ceja y ceja Y nunca me lo he llegado a pasar Así que Un día Lo intentaremos aquí En el canal Oh, The Ninja Kids De 1990 Desarrollado por Taito En la plataforma En arcade En recreativa Este me trae Unos grandísimos recuerdos De los recreativos lobby Que estaban ahí Cerca de mi casa Y eso Recuerdo echar Un montón de partidas A este juego Que será súper curioso Porque son como muñecos Pero en realidad Los partes por la mitad Así como si nada Y tiene ese rollo De terror Y de humor A la vez Y me acuerdo De echar grandes partidas Ahí En el lobby A este juego Súper curioso Un beat and up Súper clásico Pero con esos toques De humor Muy, muy, muy Japonés Tenía así pantalla Rollo de vertical También Seguir avanzando Eso Podías elegir los cuatro Tenían cada uno su magia Lo recuerdo Jugar muchísimo Este Y le tengo Un mogollón de cariño A este juego En los arcades Sobre todo eso Con sus monstruos finales Con todo Bueno Sus magias De cada uno Y el rollo ninja Que a mi los ninja Pues siempre Siempre me han gustado Los ninja Así que Muy guapo Este Ninja Kids Oh, the kids of dragons Del 91 Capcom Como no Arcade Este Este lo recuerdo Tanto en el lobby Como en el cosmos Los dos Y tener Pues eso Otro beat and up Pero ese rollo Fantasía El poder elegir Ahí los personajes Yo recuerdo Siempre coger El elfo El arquero Siempre es el que más Me gustaba Y eso Y el Este Beat and up De carcom Pues siempre Me gustó Por el rollo De fantasía Y lo bueno Es eso Que podías echar Varios La partida No Pues si recuerdo Con Con Foxy O con José Ahí echar Un montón De partidas A dobles A este juego Y ir avanzando En los niveles Esto es Precioso tributo A Ray Harrahausen En las pelis Pues muy currado Muy guapo Y lo disfrutaba Muchísimo En los recreativos Otro juego De Capcom Maravilloso Esta vez Para Super Nintendo Del 91 Super Ghost and Ghost Que traya Le di a este juego Increíble Recuerdo jugarlo Cuando tuvimos La primera bajera O Chavis Que fue En la bajera Donde guardaba Los padres De De Foxy Los coches O sea En una esquina Ahí Entre la leña Y los coches Pues teníamos Un huequecito Ahí Con una tele Y una consola Y este juego Recuerdo Jugarlo Una y otra vez Una y otra vez Y bueno Machacarlo De unas maneras Increíbles Recuerdo De llevármelo a casa Y decir Bueno Este me lo tengo Pasado Si o si Y pegarme Horas Delante de la consola Machacándolo Hasta pasarlo Y es que Encima El juego Este No tiene Continúes Ni password Ni nada O te lo pasas De una tirada O nada Y eso Y recuerdo Estar ahí Tardes y tardes Intentándolo Intentándolo Y no solo eso Una vez Me pasó Que lo dejé Ahí en pause Tenía que comer Tenía que hacer algo Y volver Y al volver Estaba colgado El juego No podía seguir jugando Y empezar otra vez De cero Y luego eso Tenía el toque este De las armaduras Que podías tener Tus magias Y vas consiguiendo Diferencias armaduras Eso sí Te daban un toque Y te quedas sin armadura Y volvías al estado Ahí Super Fácil De que Te maten Y luego Pues el juego Que tenía Es la Super Nintendo Con el modo 7 Con las pantallas Así que se movían De lado a lado Y luego Y la puñetero Que tiene el juego Encima Que te lo tienes Que pasar dos rondas O sea Te lo tienes Que pasar Las ocho pantallas Primero De una forma Normal Y luego Te dan esto El golpe este De Ada O no me acuerdo Como se llamaba Que es el Con el que Te tienes que pasar El monstruo final Y aún sí Pues cayó Cayó el juego Con mucho esfuerzo Pero cayó Y muy bien Muy a gusto Lo disfruté muchísimo Este juego Uy El Cowboys o Moves A Wild West Del 92 De Konami Otro shoot and up De arcade Recre De salón Del Cosmos O sea Lo recuerdo Totalmente Este estaba En el Cosmos Las recreativas Y me gustaba muchísimo Este Primero porque No era excesivamente Difícil Pero También tenía ese rollo De Dibujo animado ¿No? Estaba súper conseguido Y luego Y luego pues Todos los escenarios Estaban súper trabajados Y podías interactuar un poquito con ellos O sea Muy bien Lo disfruté muchísimo Y es uno de los pocos Que conseguí pasarme en la época Recreativa Con un solo crédito Sí Recuerdo estar ahí en el Cosmos Un mediodía Y estar ahí Echando la partida Y venga En esta A ver si lo conseguimos Y recuerdo Pues el Manolo El que estaba ahí En los salones recreativos El dueño Que ya Cuando llevaba 20 minutos O así Me decía Tú mucho rato Llevas ahí Y cuando vio Que encima Tiene doble vuelta O sea Te lo pasabas Y luego Te lo podías volver a pasar Más difícil Otra vez Y conseguí Darle la doble vuelta Y recuerdo A Manolo Súper enfadado Salir Pues que sepas Que vamos a poner La Lo voy a poner La dificultad A tope Y Y en cuanto Acabé la partida Me se metió En las opciones Ahí De la reacción De la creativa Tal, tal, tal Y de repente Mira, hoy va Pues ya está a tope Así que En Una de las Pocas Que conseguí Pasarme en su día Y me trae Muchísimos Recuerdos Del Cosmos Hoy Super Mario Land 2 Del 92 Para Game Boy Que vuelvo a decir De Super Mario Land 2 Pues Que cuando cayó Mis manos Este juego Me lo compré En Video Son Me acuerdo Del escaparate Allá De cogerlo Y decir Pues otro Mario Y cuando jugué Dije Pero que es esto O sea Decía Pero como es posible Que la Game Boy Sea capaz De sacar Estos gráficos Estos sprites Estos movimientos Estos monstruos Tenía monstruos Tenía monstruos De final De pantalla También Super grandes Luego tenía Su mapa También Que podías Seleccionando Las zonas Podías Seguir Seguir Primero La zona Tal Luego Conseguir Las monedas Tal Este Lo trillé La Game Boy De unas formas Exageradas O sea Jugaba muchísimo Me lo pasé El malo final El Wario Encima La presentación De Wario Y ahí estaba Consiguiendo Una de las monedas Tenías Tus seis monedas Y Recuerdo Que encima Que lo tenía Tan trillado El juego Que una vez Dije Bueno Venga Me lo va a pasar A ver Si soy capaz De pasármelo Entero A ver En cuanto tiempo Y hice Yo sin saber Estaba haciendo Un speedrun De estos Y Recuerdo Además Que la primera vez Que lo intenté De repente Cuando estoy a punto De acabar Ya estoy cerca Del final Y tal Me quedaban Dos monedas O tal Y cual De repente Veo que se empieza A esclarecer La pantalla Y digo Ay Dios No Me estoy quedando Sin pilas Y efectivamente Morí Y no conseguí Así que al día siguiente Le puse unas pilas nuevas A la Game Boy Y dije Esta vez Si Esta vez Me lo paso No recuerdo el tiempo Yo sé que lo hice Muy rápido Y Y eso Y me lo pasé En X tiempo O sea Llega un punto En que Estaba trillado O no Lo siguiente Así que Lo recuerdo Muy entrañable De la Game Boy Este juego Que grande Esa voz digitalizada Pues este es El Jurassic Park De 1993 Desarrollado por Ocean Para Super Nintendo Este me trae Muchísimos recuerdos Esta vez Del salón De casa Foxy Que nos pegamos Tardes y tardes Jugando un montón De juegos Y este siempre Me ha llamado la atención Porque aparte Que tiene vista cenital Y vas investigando Por un montón De zonas Luego La Super Se sacó aquí De la manga Una vista En primera persona Donde Cada vez que entras A un edificio Pues explorabas Los edificios En primera persona Y eso Y vas Habilitando Diferentes zonas Pues activabas La batería Para que funcionase En los ordenadores Y cuando ya funcionaban Los ordenadores Pues podías Habilitar Acceder a otras zonas Necesitabas tarjetas De acceso Que estaban en un sitio Las iba recogiendo O sea Tenía un montón Así De ir buscando Explorando Y habilitando zonas Y también este Es uno de los que Me gustó tanto Que dije Bueno pues Vamos a intentar A ver si me lo puedo pasar Y esto siempre Me ha hecho mucha gracia Escuchar La musiquita Del ascensor Dentro de esa música De tensión Que se oye En todo el juego De repente Entras en el ascensor Y yo Ya es la musiquita Súper graciosa Y luego Siempre me sorprendió El sonido De los ítems Los SFX Los efectos De sonido Del juego Que para ser Super Nintendo Tenía un toque Súper curioso No podías entrar Eso como os he dicho En la consola Y aquí Pues el control del parque Habilitar zonas Quitar Muy guay Uno de los juegos Que le di mucho También sin password Sin nada Te lo tenías que pasar Seguido Y recuerdo Entrarme una tarde Mogollón 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 Y pasármelo al final Y llamarle a José Ángel Por teléfono Y decirle Mira escucha Escucha Y se oía El helicóptero ¿No? Saliendo de la isla Y así poder acabar el juego Muchos recuerdos Me trae este juego De la Super Nintendo Los pelos como scalpias Después de escuchar Este gritito Pues nada Este es El Secreto de Maná De 1993 Para Super Nintendo Desarrollado por Square Pues ¿Qué os iba a decir? Pues Este es El juego de rol Que más me flipó En la época Y eso que yo ven A ver El primer juego de rol Que flipé Es con el Que más le di Es el Zelda El Zelda de Game Boy El Link's Awakening Pero es que este ya Me voló la cabeza Este ya Era un juego De rol completo Vamos a decir Con todo Controla de la ley Tenía una historia increíble Tenías Las armas Que podías ampliarlas Tenías magia Que también podías Ir subiendo de nivel Luego la La historia es preciosa Los personajes Super completos Luego los escenarios Hay una barbaridad De escenarios diferentes Es Podías guardar partida En este sí En este podías guardar partida Y luego Pues eso Lo que más me llegó Es la historia Con diferencia Entonces Un juego De los que tengo Un cariño especial Yo soy que El Mystic Quest De Game Boy También También tiene su cosa Pero es que este Este fue más allá Más allá de todo Y la verdad Que para mí Es uno Uno de los grandes Que disfruté En su época Muchísimo El Tekken 3 y Tekken Tag Bueno Del 98-2000 Para Play 1 y Play 2 De Nanko ¿Por qué pongo los dos? Porque los dos Le dimos Traya en el Chaiske De una forma Espectacular O sea Tardes y tardes Y tardes Cada uno Tenía sus personajes ¿No? Cada uno Era experto Se iba especializando En cada personaje diferente Y recuerdo Tener luchas encarnizadas Porque llevamos A un nivel De De perfeccionamiento De De control De De los movimientos Y De los personajes Increíble Yo recuerdo mucho Cogerme a Lay Y A King Y Y eso Y tenías un montón De combinaciones Para hacer Era súper completo Cada vez aprendías Golpes nuevos Y Y recuerdo Eso Echar Un montón Pero montones Y montones De partidas En el Chaiske Y además Con sus respectivos Piques ¿No? Porque iban Rotando Los personajes ¿No? Iba uno Venciendo a otro Pero ya Claro Venía a echar Y con Jutsimitsu Y te daba Con la espada Y te daba Por todos los lados Luego Recuerdo Eso A Gerardo Con Xiao Yu Por ejemplo También Que era imposible Darles Siempre Se escapaba Por todos los lados Te empezaba A dar combos Por todos los sitios José Ángel Con Lau Luego Treviño Con Jugarán También me acuerdo Mucho Y Va a disfrutarlo Pero una pasada Foxy con Brian También Mucho Y eso Y pasar Tardes 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 Jugando Echando un montón De partidas A este Tekken Que lo disfrutaba Muchísimo También Me trae Muchísimos recuerdos De esa época Bueno Y ya sé Que se sale Del top Pero como mención Especial Me gustaría Hablar de este Pool de acción Tan R Del 92 De arcade Desarrollado por SEGA Que Que siempre Tengo un recuerdo Muy entrañable De este juego De los recreativos Siempre Tenías tus recreativas Que echabas Tal tal Y siempre Siempre caía Una partida A este juego Que son Minijuegos En realidad Pero siempre Tenían cada uno Su particularidad Y no sé Me parecía Algo diferente Algo donde Pues Echaba una partida Algo Que no fuera Lo habitual Entonces Tengo muchos recuerdos De este juego En recreativas Y eso Sobre todo El Cosmos Que estaba allá Y siempre me acordaba De estos minijuegos El del sombrero El de los ninjas El de la rarita Esta Que iba haciendo Ahí El recorrido Y ahí está Y nada Pues Como mención especial Os dejo Este pool de acción Que Para mí Siempre ha sido Muy entrañable De los recreativos Y este ha sido El top 10 Videojuegos Favoritos Legendarios De todos los tiempos Personales De mi gran amigo Gonzas Espero que os haya parecido Súper interesante Tanto como a mí Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Peña Hasta luego